No sé cómo se sentiría si a su nieto le cayera agua en las piernitas mientras estaba en el baño. No sé cómo se sentiría cuando se entra a su vivienda y siente el olor a moho, a humedad, y que una persona con dos dedos de frente sabe que esas son esporas que entran a los pulmones y hacen daño a cualquier ser humano, a cualquier ser vivo. Y aquí nos ha tocado vivir, y así nos ha tocado vivir. Me ha costado y me ha dolido más que nada, no solo la actitud de la gente con la que convivimos en este conjunto, porque es un conjunto, es el hecho de que ellos también evidencian que mi mamá es una mujer sola, que lucha por sus hijas y que está luchando por su departamento y ni así han intentado mover un dedo. Mi mamá solo pedía que se quiten los paneles para que de así evitar que se haga algo más grande. Ahora ya son tres años más o menos que esto empezó, desde que empezaron a haber fugas de agua que caían en el estudio, después que caían en el baño, que el techo del baño se rompió porque al comienzo no nos dábamos cuenta porque el techo del baño tenía un acrílico, y se empezó a hacer una laguna ahí adentro y de ahí se rompió y ahí empezamos a ver las goteras. Después vimos de arriba y era impresionante el cambio de los primeros meses cuando se vio la fuga de agua de una bomba, que era el comienzo, a lo de los paneles solares, y ahora es impresionante lo que se dejó hacer por años porque nadie quiso ayudar. Que pongan justicia en mi circunstancia para que se retiren los paneles solares puestos sin mi autorización, sin la autorización de nadie. Están puestos en los 134 metros de techo de mi departamento, que se retiren los paneles y que se arregle todo el daño en mi vivienda. Que tengan más humanidad, que dejen de lado intereses personales absurdos y que respeten el espacio y la propiedad de los demás, sean hombres o mujeres, y más aún si somos mujeres, y más aún si somos mujeres que protegemos solas una familia. Soy humana y tengo derecho. Ese ha sido el desglose para mí de aquella frase. Tratar de tener empatía con la otra persona, no necesariamente simpatía. Y dejar de pensar en egoísmos, porque el interés de mantener una piscina en este condominio ha pasado por sobre la salud de mi familia, por sobre mi derecho a la vivienda, por sobre mi derecho a vivir en paz. ¿Cómo se sentiría él si a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, les cayera agua dentro de su domicilio, que es el único, que es el refugio que tiene una familia? Yo llegaba a mi casa y esperaba que mis hijas lleguen a su casa a un refugio, a un lugar en paz, porque afuera el mundo es un poquito hostil, llegar acá en paz, a tomar un vaso de agua, un vaso de leche en paz, pero no que se sienta vulnerada la vivienda. Yo me despertaba de madrugada llorando, escuchando cómo caía la lluvia dentro de mi casa, sin poder hacer absolutamente nada. ¿Cómo se sentirían ellos llevando a sus hijos, a sus nietos, al otorrinolaringólogo, al médico, constantemente dando antibióticos, sacando de donde no tienen dinero para comprar antibióticos, y más consultas y más antibióticos, con todo el daño que también hace tanto tratamiento médico, porque no les hacía efecto tanto a sus problemas de salud recurrentes que han tenido? ¿Cómo se sentirían si una hija y un nieto tiene que irse a vivir fuera de la casa, porque la humedad no les permite respirar en paz? Solo le pediría a las personas, a las entidades públicas, a los personeros que han estado involucrados, a los abogados, al coordinador legal, de la defensoría, que ha sido muy caballeroso, pero que un día se ponga en los zapatos míos y sienta lo que es que caiga el agua dentro de su casa, no una gota, goteras que yo ya no tenía en donde sostener el agua. Ahorita no ha llovido y eso yo sé que ha sido Dios. Qué difícil responderle. Creo que debe haber justicia en el país, está escondida en algún lado, todavía no ha florecido para mí. Es que yo me preocupo de lo carcomido que está el techo por la humedad, que digo, ¿a qué rato incluso se cae? Porque ya está comido, tenemos líquenes, está lleno de moho, eso, entonces es muy probable que se parte el techo porque ya está desquebrajado y por eso es que llueve y literalmente llueve adentro de la casa. Entonces no entiendo cómo las personas viven en un conjunto, no pueden solidarizarse y darse cuenta. O sea, muy aparte de la forma legal que hemos ido a la Defensoría del Pueblo, la gente que vive aquí que no se dé cuenta de ese tipo de cosas. Y viéndonos a nosotros y más un niño, o sea, mi sobrino tiene 7 años y ni así han sido capaces de preguntar o intentar ayudar. Últimamente se busca la igualdad de género, pero lastimosamente es una realidad el hecho de que si eres mujer, es muy difícil que te escuchen y que te pongan atención. Lastimosamente es una manera que nos oprime. Yo con mi mamá he visto cómo a ella le ha tocado buscarse entre gente y gente poder lograr y estamos logrando ahora recién, después de años, tener una voz. Pero antes era muy difícil y se nota cómo mi mamá, no sé si por ser mujer sí, pero parece que fuera así que no, no le escucharon, no le pusieran atención, no pusieran importancia a las cosas y lo grave que son. En un lugar en el que podamos vivir en paz, en el que yo pueda entrar y no diga, ay Dios mío, otra vez a la casa. O el Señor, ojalá que no llueva. Todas las mañanas que salgo a mi oficina al sobre el cielo y cuando empiece a llover siento que mi corazón se hace churrito. Me da miedo de que yo haga fuerte porque empieza a caer el agua cadena. Sí he tenido todos los días ganas de dejar votando esto e irme a vivir en cualquier lugar. Gracias. 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 Gracias.